Yo lo siento, pero el tema de los artefactos y los ornamentos en este juego es un dolor de cabeza asqueroso. Una cosa es que salgan pocos buenos, otra cosa es que salgan todos malísimos. O sea, que acabas buildeando a tus personajes con artefactos que tienen dos roles buenos, ¿sabes? Como en Genshin, que no, que no. En Genshin saco mejores artefactos de aquí. Además, ¿no veis que en Genshin te puedes permitir poner un artefacto de otro set? Además de eso, os guste o no, el relicario está más basado que la síntesis. La síntesis está bien cuando tienes lo de la síntesis con el stat que tú quieres. Pero necesitas romper 10 legendarios para sacar uno random, ¿entiendes? Y eso pica, son 10, ¿eh? 10 por cada uno. En el Genshin con 3 ya te dan uno, ¿sabes? No es nada si tienes 1500 llenos de artefactos, yo no. Yo siempre estoy farmeando artefactos y nunca tengo artefactos. No sé tú. Lo malo es ser CC. No, estoy siempre farmeando artefactos, pero no me sobran, ni mucho menos. Porque salen muy pocos buenos. O sea, aquí donde se nota que te quedas sin materiales para subir artefactos es en el punto en el que tú estás todos los putos días farmeando artefactos y te quedas sin artefactos solo de subir artefactos. Además, este juego no tiene el x2 o el x5 que te ayuda a subir artefactos. Lo cual los tienes que subir pico y pal a todos. Entonces, como tú subes 20 artefactos de mierda para conseguir uno bueno, te quedas sin materiales. Yo no sé, yo lo veo igual en Genshin ni en Hongkai. Una cosa es buscar la build perfecta o artefactos muy, muy buenos. Eso cuesta tanto en Genshin como en Hongkai. Es verdad, ¿vale? Eso es verdad. Porque es muy difícil que salgan muy buenos artefactos. Eso es correcto. Pero que yo en Hongkai Star Rail, pese a farmear un montón, que tenemos más resina aquí, tenemos más puertas de caminos, ¿vale? Bastante más. Pese a los x2. Y pese a todo lo que ponen, me acabo conformando con artefactos que me ha subido un stat o dos buenos de 5. Y en Genshin mínimo me quedo con los que me suben 3, ¿vale? O sea, yo en Genshin me sale un artefacto que me sube dos veces crítico y para mí es basura. Aquí me sube un artefacto dos veces daño crítico y ya es artefacto de build. O sea, para mí un artefacto con 18 de probabilidad de crítico en Hongkai Star Rail ya es un artefacto que llevaría en mi build. Y a mí en Genshin me das un artefacto que tiene 18 de daño crítico y es un artefacto basura, ¿sabes? 18 de prop es otra cosa. 18 de prop es otra cosa. Yo te digo 18 de daño crítico. Yo creo que es porque aquí solo llegan a más 15. Vale, aquí solo llegan a más 15 pero suben cada 3 niveles en vez de cada 4. Es lo mismo. Luego cuesta también buildear porque, claro, no tienes una pieza que puedas poner random. Sí, siempre puedes ir tutti-frutti, pero me entendéis. Si quieres ponerle el set, ya no. Vale, y los ornamentos solo son dos, así que no hay variación, ¿sabes? Los rolls son más bajos, pero es que no hablo del poder de los rolls, tío. Dejar de iros por las ramas. Hablo de los rolls. De la cantidad de rolls, lo he dicho. Un artefacto de Hongkai Star Rail con dos rolls a daño crítico me lo quedo. Un artefacto en Genshin con dos rolls a daño crítico no me lo quedo. Olvidaros de si el roll es más bajo. Así de simple. Yo en Genshin un artefacto con dos rolls buenos se va a la basura instantáneo. Y aquí un artefacto con dos rolls buenos ya es de build de personaje. Aquí son seis artefactos en vez de cinco. Gastas más para subir artefactos. O sea, hostias. Como se nota que ahora estoy hablando mal de Hongkai Star Rail y no os gusta, ¿eh? Como se nota, ¿eh? Aquí llevamos seis artefactos en vez de cinco. Gastamos más. Aquí no podemos llevar uno de otro set porque el set es de cuatro o de dos. Entonces no hay un quinto aquí que te sobre. No es tal por dos, no es tal por cinco cuando estás subiendo. Por lo cual no tienes un excedente. Creo que he jugado suficientes horas Genshin y suficientes horas Hongkai para estar en calidad de deciros esto. Me paso dos meses farmeando con un personaje y los artefactos que consigo pues no son muy sobresalientes. Que digamos, me subió dos rolls a probabilidad de crítico. Ya. Dos rolls a probabilidad de crítico me subió. Y con eso me lo quedo como mi artefacto mine. ¿Me entiendes? En Genshin un artefacto así con dos rolls a probabilidad de crítico. Me es igual que los rolls sean más altos o más bajos. Me la pela. Se va a la basura instantáneo. Yo este artefacto en Genshin se va a la basura instantáneo. Y este que hemos pillado, bueno, mira. Dos rolls a daño crítico. Me lo quedo. Aunque el otro es basura. Pero esto para mí ya es un artefacto normal en Hongkai Star Rail. ¿Por qué? Por la dificultad de conseguir algo mejor. Que son dos rolls a daño crítico, ¿eh? Que es que no es una locura. O sea, ¿me entiendes? Es una locura muy mínima. Lamentable pero funcional. Sí, pero cuesta sacar una cosa mejor que esto, tío. Esto sí, mira. Esto tiene tres rolls a probabilidad de crítico. Las botas están clean. Están clean. ¿Vale? Están clean. Pero cuesta. Esto, ni lo menciono, ¿no? Mejor. Esto, que QW. Velocidad que no necesito. Este personaje. Y esto sí que es un buen artefacto. Y aún así me subió a resistencia de efecto un roll. Pero me cuesta mucho, tío. Me cuesta mucho en Hongkai Star Rail. ¿También será porque Hongkai Star Rail tiene dos atributos diferentes? No, tiene tres atributos. Claro, en Genshin tienes Maestría Elemental. Pero aquí tienes Ruptura, Acierto de Efecto y Resistencia de Efecto. Claro. Hay la velocidad. Tres más. Tres más tienes. Pero bueno, en Genshin tienes recarga de energía y aquí no tienes recarga de energía de superstat. Dos. Pero coño, son dos stats más, ¿eh? O sea, es más difícil farmar artefactos aquí porque tenemos seis en vez de cinco artefactos. No tenemos el por dos, no tenemos el por cinco. Tenemos cuatro o dos y dos. No nos sobra un artefacto para llevar lo que queramos. Es más difícil subir artefactos y que suban bien en Hongkai Star Rail que en Genshin. Y el que no lo acepte simplemente pues Tart, Troll o Peppoclown. ¿Sabes? O sea, no hay más. O ciego, ¿no? Simplemente una persona ciega. Está buenísimo. Increíble. Entonces tenemos más suerte. Ya, pero la suerte no es algo que te acompaña durante cada puto día, cada puto segundo de tu vida. Por eso digo que yo estoy la potestad a hablar de esto porque le he metido 40.000 horas al Genshin y 40.000 horas al Hongkai. He farmeado 40.000 millones de resina en el Genshin y 40.000 millones de resina en el Hongkai. Por lo cual, como lo he hecho muchísimas veces, obviamente sé que puedes tener una época de suerte y sacas tres artefactos relativamente fácil en Hongkai. Y dices, hostia, qué bien. Me salen mejores artefactos en Hongkai que en Genshin. Pero eso es una cosa situacional, no es una norma. Por regla general, matemática, matemática, es más fácil conseguir artefactos y subirlos y más fácil que salgan buenos stats en Genshin que en Hongkai Star Rail. O guste o no. Que luego el RNG propio de cada uno es una movida, obviamente. Eso es una movida ya de cada uno, ¿sabes? Pero yo, como no tengo suerte y soy un desgraciado en los dos, dentro de la desgracia te puedo decir, objetivamente, me es un poco más difícil farmearlos en Hongkai Star Rail. Soy un desgraciado en los dos juegos, ¿sabes? Pues me salen mal en los dos juegos. Pero coño, tío. Llevo farmeado 3.000 de poder trazacaminos aquí y solo me dan basura, ¿sabes? Y cuando me dan algo bueno, luego resulta que también sube mal y entonces acaba siendo basura. 3.000 de resina y no sacar ni un artefacto bueno, tío. ¿Hola? Pero Putu es más difícil porque eres más ballena. Sí, en Genshin también soy más ballena. Es que no... Voy a reformular la pregunta y ya veréis cómo estaréis de acuerdo conmigo. La mayoría, excepto los trolls, obviamente. ¿No gustaría que fuera un pelín más fácil sacar buenos stats en Hongkai Star Rail? ¿Que fuera un pelín más fácil? ¿Que no tuvieras que hacerte 50 universos simulados para sacar un buen ornamento? Obviamente no que te los regalen, porque entonces tampoco hay chiste. Si te los regalan, pues obviamente no hay chiste, ¿vale? Pero coño, que te hagas 30 universos simulados y no te saques ni una pieza medio decente, tío. Medio decente, ya no perfecta ni con todos los rolls buenos. No, no, tío. Una pieza que me dé por lo menos 3 rolls buenos. 1, 2, 3. Yo entiendo, entiendo lo que ha pasado, ¿eh? También os digo. Estamos muy acostumbrados a decir, Hongkai Star Rail es mejor que Genshin en todo. Y que ahora venga yo de repente a decir que esto es peor que Genshin, os ha chocado. Yo entiendo que os ha chocado. Es una realidad que no esperabais encontraros hoy, ¿sabes? Es lo típico, te levantas y no esperas que te venga un putupau salvaje a explicártelo así, ¿no? Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Y entiendo que Choca ha dado el contexto en el que estamos ahora mismo viviendo entre Hongkai y Genshin, ¿no? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero sí, desgraciadamente, gente, el tema de farmear artefactos a mí me parece de forma objetiva más difícil en Hongkai Star Rail que en Genshin. La única baza positiva es que tenemos algo más de poder raza caminos que en Genshin, lo cual está bastante bien, pero no creo que compense al 100%. Me cuesta más, siento que me cuesta más subir artefactos. Me quedo sin materiales para subir artefactos súper rápido. O sea, me cuesta conseguir buenos artefactos. Cuando consigo artefactos me cuesta que suban bien. Al principio estaba la excusa esa de llevamos poco tiempo, cuando lleves mucho tiempo te sobrarán los materiales. No. Pero ahora bien, no me molesta que no me sobren los rastros y no me sobren los créditos y todo eso porque precisamente me molesta que en Genshin me sobre. O sea, que en Genshin tenga moras infinitas, libros infinitos y todo infinito le quita valor al farmeo, le quita valor a todo. Eso no es algo que me moleste, supongo que está bien, ¿no? Pero sí que me molesta no poder subir artefactos pese a que estoy todo el puto día farmeando artefactos. O sea, me parece que no está bien balanceado, sinceramente. Que siempre me encuentre con problemas de farmear, de subir y que me salgan buenos artefactos. Llego un momento en el que me molesta bastante, ¿sabes? En plan, coño, si no hago otra cosa que farmear artefactos, tío. Estoy todo el puto día farmeando artefactos, ¿sabes? Y si solo es tu suerte, si no soy la única persona del mundo que le cuesta farmear artefactos. Claro. Cómo no lo había pensado antes. Que me arme la chueyi el que dijo eso. Eso, eso. ¿Ves a armar el achueyi? ¿Eh? A ver qué tan fácil es. Padre Rey le está muy bien. Pero la basura artefactos que salen, hermano, eso nunca cambia, ¿eh? También os lo digo.